Tanto que llegué a pensar Y ahora se volvió realidad Te vas, te llevas la mitad De mi alma, dime quién bajará La luna, que yo solía apuntarte No confiaste, me olvidaste Te alejaste, me clavaste El coraje, qué desastre, qué desastre ¿Qué me sirve pensar si no hay más? Qué pena, pero ya es tarde Me da igual, cada vez que yo te hablaba Tú no contestabas, tú nomás hay con la que ven qué tal Una sola aquí se enfada, si no lo cuidas el amor se va Dime qué hacer, si me cansé Siempre vuelves cuando se te hizo tarde Yo nunca te pedí las estrellas, más bien andabas tú detrás de ella Tú querías más, tú detrás de tus sueños, yo que te apoyaba, tú protegiendo tu ego Tú encima tarimas con amores pasajeros, ahora resulta que no sabes por qué te dejo Yo no soy perfecta, por lo menos no lo niego Ahora saca el link para este corazón de hielo Dime qué hacer, si me cansé Siempre vuelves cuando se te hizo tarde Y usame más, aunque no quieras que sea tuyo El tiempo se acaba para siempre, te lo juro Una noche sola, vamos a pasarla bien chula A despedirnos y a detrás de verte conmigo Para en tus ojos volver a perderme Y en esos brazos sentirte presente No me insultes nunca si hablamos de frente Que se vaya al carajo lo que diga la gente Si te sientes sola yo paso el caliente Cómo no aceptar que estoy loco, demente Pero es que te fuiste y nunca volví a verte Aunque yo te quiera no puedo tenerte Pero esa es la vida, si no hiciste el mal Le juro por Dios que te voy a extrañar Tiene que llover, para el sol mirar Y antes de que te vayas vamos a vernos Que maldita con miedo ante toda Pa' despedirnos creo que ya es hora Y te espera pa' siempre, don't come back Que yo solía apuntarte, no confiaste Me olvidaste, te alejaste Me clavaste el coraje Qué desastre, qué desastre No confiaste el coraje Nos, 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 nos Capito comiendo te ploro Que vivimos con el que regla Tres dos Grisos